Lara Messi Lara Messi Ficha Ram tan tan tra tan tan Llegó el que no hace cola DJ sube la consola Que las balas se van solas A partir de ahora chama Con esta bebina quitarte la carriola Sin demora Te cogió el liriqueo en persona Toma Quería flow entonces toma No te asoma Que te tengo chillando goma Estoy haciendo un time Pa' bajar la loma Con mi libreta vieja Pa' que te la comas Oye Que si estoy quieto Es negra se haga pa' chicos Y un contrato que firmé Que estaba incompleto El problema que tú sabes Que pasa cuando me meto Esta vez te muere con chaleco Sin chaleco Y el que soy mejor que tú y que tú El rapeo un poco y un poquito más Dejenlo brillar y dándole luz Estoy pidiendo el último y pa' atrás El que no le guste El que no me salude El que tenga miedo que se mude Que ando con la cabeza en el cielo Y con los pies en las nubes El problema es que los quise Claro, mientras yo pude Me cansé de las tres marillas De su pocresía Quedo herida En estos tiempos Los guapos son policías Ni los nuevos Ni los viejos Tienen la historia mía Ya hay dos o tres Que no son los que yo creía Y si me librete Estamos en el 2017 ¿Qué tú crees? Esto es pistola contra machete Esto es pa' cobrar mi cheque Comprame un cohete Y volar bien lejos de todos estos arcahuetes Y es que sé mejor que tú y que tú Con rapeo un poco y un poquito más Déjelo brillar Nijándole luz Estoy pidiendo el último y pa' atrás Y es que sé mejor que tú y que tú Con rapeo un poco y un poquito más Déjelo brillar Nijándole luz Estoy pidiendo el último y pa' atrás Estoy quinta antes tú Pa' ponerme yo Este es que nunca te quiso Y siempre te saludó Este es que se hace mafioso Después que fumó El que dice estoy pegado por dos fotos que se tiró Cualquiera Y se soltó el león en la perrera Tú en el fondo Uno detrás del otro por la acera Chama yo soy favorito En Miami, en La Habana Yo tengo talento Tú lo que tienes ganas Yo no puedo dormir hasta las seis de la mañana Y tú a las once de la noche Orimi pa' la cama Como están los tiempos Y ustedes sin esperar Yo sé que tú quieres llegar Pero de ahí no pasa Y es que sé mejor que tú y que tú Con rapeo un poco y un poquito más Déjelo brillar Nijándole luz Estoy pidiendo el último y pa' atrás Y es que sé mejor que tú y que tú Con rapeo un poco y un poquito más Déjelo brillar Nijándole luz Estoy pidiendo el último y pa' atrás Oye, consejo Mira bien a quien pisa pa' subir pa' arriba Que a lo mejor te lo choca bajando pa' abajo Así que déjense relajo Así que déjense relajo Piso tégalo Estoy en el piso Y se tégalo Y después se vira de los hijos de los cabrón A Esto es Misha De la industria De mantilla Es que estrés hasta el día abril Oye No corras No corras No corras No te montes la guagua Ja Era una pistola de agua cabrón Uh Misha Sin dar promoción Raperos como yo están en peligro de extinción Sin dar promoción No te perdiste la guagua Sólo Muchas llorias Jesucristo